Tras penazo en el espacio público, Pinazo vuelve a la Sala de la Muralla con la muestra Pinazo Identidades. Esta muestra recoge alrededor de 300 obras, fundamentalmente dibujos y pinturas, pero también algunas fotografías de la época e incluso imagen fílmica que ayudan a contextualizar el momento. La mayoría de las obras mostradas en esta exposición pertenecen a los fondos del IBAM. Si bien hay préstamos imprescindibles, como los de la Casa Museo Pinazo, los de la Real Academia de Belles Arts de San Carles, del Museo de Belles Arts de Valencia y también se muestran cuatro obras inéditas pertenecientes a colecciones privadas. La muestra se articula a través de tres ejes, reconocimientos, anonimatos y ausencias, e incorpora la voz, además del trazo y el gesto del artista, en algunas de sus notas y pensamientos. La exposición Pinazo Identitats nos propone sumergirnos en algunas de las brechas que Pinazo, a través de su práctica artística y a través de su reflexión teórica que recogió en sus múltiples notas y pensamientos, nos está abriendo. Son brechas sobre la construcción de la identidad que estaban abiertas en su época y que perduran, mantienen su vigencia en la cultura actual. Estamos hablando de sus planteamientos que él estructura en diversos niveles y que entrelaza de maneras muy complejas entre las identidades individuales, la relación del tú a tú en el acto, en el gesto del retrato. Estamos hablando de su concepción sobre la construcción de las identidades colectivas a partir de la subrogación y la delegación de las identidades individuales en los rituales sociales de tipo religioso, en las fiestas, en los espectáculos. Y estamos hablando, finalmente, de un concepto más complejo, el de las identidades marcadas a través de las ausencias que dejan huellas en algunos lugares que adquieren un lugar de caracterización plena, patrimonial y genealógico. Gracias por ver el video.